Bueno amigos, ¿cómo estamos? Pues hace algún tiempo os traje un vídeo sobre el limpiador que ha sacado Microsoft para sus PCs, el típico Zcleaner, pero uno oficial, después de mil años lo han sacado, os traje por aquí el vídeo de cómo se descargaba, cómo se instalaba y demás. Lo que pasa es que esto va despacito, va lento y muchos, si lo habéis intentado descargar, os llevará esta ventana. Bueno, yo os dejé mi enlace aquí, os contaré una cosita. Le das aquí, te descargas el ejecutable que tengo por aquí y cuando le das te llevaba a la tienda. Es un ejecutable un poco de pega, más bien es un acceso directo. Las tarjetas están en la suite nueva. Y te decía esto dependiendo el país que estuvieras, que no está disponible en tu país. Pues ha surgido una forma nueva para poder descargarlo. Yo en mi web ya lo tengo hecho, que lo podéis dejar aquí, dándole aquí al pinchito y si os suscribís. Pero es una página web, que os la voy a enseñar por aquí, toda la info, que va a ser esta de aquí, que es de la gente de AdWare. Y lo que hace es que desde el enlace del instalador te genera, descarga el instalador, ya no está online y te genera un instalador offline. ¿Ok? Para que veáis cómo funciona. Aparte de, bueno, dejaros la descarga de más, pero que esto valdría para otras cosas. Vendríamos aquí, pondríamos el enlace, le damos aquí a chequear y te hace aquí una comprobación. Y verás que te salen varias. ¿Vale? Lo suyo es descargar la primera, la que ocupe, o la primera, o la segunda. Porque la primera sería la más reciente. ¿Vale? Aquí tienes la versión y demás, la veas aquí. Y entonces se te va a empezar a descargar. ¿Vale? Si es esta, no sé si estoy seguro si es esta. Vamos a darle a la segunda, que creo que era la segunda en este caso. ¿Vale? Te tiene aquí el iconito. ¿Vale? Por aquí lo tenemos. Este sería el ejecutable. Y entonces ya ahora sí puedes darle a instalar. Y como veis, ahora te va a dejar instalarlo. Porque es el instalador offline. ¿Vale? No online. Es decir, ya viene con todo. Si te fijas, pues tiene aquí el 85 megas. No es como esto, que es de un mega que me descargo. Con esto ya lo puedes instalar y ejecutar. ¿Vale? Nada, no voy a meter... No voy a meter cómo funciona y demás, porque eso ya lo vimos en el vídeo que os traje por aquí. Y os animo a ver. Pero bueno, que sepáis cómo conseguirlo si no podíais conseguirlo. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale un fuerte like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias. ¿Vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!